Leno sol cual perro y gata, tratemos de tenerlos dos razón Partámonos de risa, hablar no mata, por la puerta de atrás Cara, ven, dime más, no es un secreto que se puede entrar Sin llamar Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Balas de Plata Este jueves tenemos a dos invitados que podríamos decir que en principio no tienen mucho en común Ella lleva desde chiquitina, desde muy jovencita, subiéndose a los escenarios Es cantante, es actriz y archiconocida, es Ana Belén, todos la conocemos Él es una persona que probablemente si vas paseando por la calle no le reconozcas porque su rostro no es muy conocido pero sin embargo su voz sí que lo es Está al frente de las mañanas en la cadena SER dirigiendo y presentando el programa Hoy por Hoy Carlas Francino Pues con estos dos invitados de lujo hacemos hoy el programa y comenzamos ahora mismo María Pilar Cuesta Suponemos que hasta la llamarían Maripili Cuesta en aquella época Sí Se han dicho que fue una niña prodigio una cantante que actuaba, una actriz que cantaba Ana Belén Una gran actriz, una gran cantante y una gran mujer Una de nuestras compañeras y actrices más admiradas y más queridas Es joven, es guapa, es mujer, es brillante, es maravillosa Es una mujer que nació con talento, con belleza y con voz Toda una artista en sus cuatro puntos cardinales Así se comprenden mejor los tópicos que la rodean desde hace ya mucho tiempo Por ejemplo, el de ser la mujer más deseada de España Políticamente el de encarnar la mujer de rojo Sentimentalmente el de pertenecer, el de formar parte de una pareja ideal, perfecta Y artísticamente el de hacer muchas cosas y todas muy bien, aquello impecable No tenemos la suerte de tener muchas mujeres como Ana Belén Creo que es nuestra estrella más completa Con todos ustedes queridos amigos, ¡Ana Belén! Muy buenas noches Ana Belén ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Encantada de que estés aquí Igualmente La última vez que nos vimos fue en el Teatro Español Hace yo creo que un par de semanas Hace muy poco, claro Porque estabas preparando una lectura de la Plaza del Diamante Y vosotras estabais ahí preparándoos para vuestra función Y allí coincidimos ¿Qué tal la lectura? ¿Bien? Bien, a pesar de que es un género, digamos Que yo no domino, que no lo he hecho excesivamente Y tenía muchísimo miedo Pues salió muy bien Salió muy bien porque por encima de los miedos y de la inexperiencia que una tenga Lo que había era un texto tan bonito de Mercedes Rodreda Tan emocionante ¿Te acuerdas de la serie? Sí, me acuerdo perfectamente Yo, fíjate, recuerdo mucho a Silvia Bueno, pues el día de la lectura Que cuando hicimos la lectura Después nos juntamos allí en el salón ese del Español Para tomar una copa Y apareció Luis Omar Y dije, ¡hombre, Quimet! Porque claro, él hacía el Quimet en la serie Fantástica serie Qué bonita Qué bonito trabajo Y qué bonito acercar esa novela a la gente, al gran público Y de aquella manera tan bien hecha ¿Qué proyectos tienes ahora? Bueno, estábamos hablando antes de empezar la entrevista de Antoñita Que tenemos que nombrar a esa maravillosa mujer que trabaja Antoñita Viuda de Ruiz Sí, ella es viuda de un gran maquillador Pertenece a una saga de gente dedicada al cine y a esto Al maquillaje, a las transformaciones Y claro, ella es un libro viviente de lo que ha significado Desde hace muchísimos años el cine en este país Y se lo sabe todo, aparte de que es una profesional maravillosa Y con la edad que tiene, que ya tiene una edad importante Es una mujer tan dinámica, tan optimista Funciona tan bien, tan cariñosa Y con tanto cariño a su profesión Como habla de su marido, ¿verdad? Ese maquillador tan maravilloso Esa admiración por él, por Julipi Julipi, me estabas contando que la última película que hizo Julipi Fue La colmena, ¿no? Sí, sí, tuvimos la suerte de compartir con él Y la verdad es que era una persona excepcional Excepcional, es verdad Son de esas personas excepcionales que te encuentras en la vida Que son, aparte de generoso Y de estar siempre pendiente de ayudar a los demás Y de compartir su sabiduría Porque claro, lo que este hombre sabía de esta profesión Muy poca gente lo sabía Y estaba siempre dispuesto a compartirlo Era, te digo, excepcional Qué maravilla Una pareja maravillosa La doñita nos cuenta muchas anécdotas Porque claro, trabajaron con Abba Gardner Con un montón, con Charlton Heston Claro, toda la gente que estuvieron aquí Rodando en aquella época en España Que estuvieron, bueno, primerísima fila O sea, desde Sofía Loren, Abba Gardner Charlton Heston, Romy Schneider Frank Sinatra Era muy gracioso porque No sé si habrás leído una, digamos, biografía Que hizo, eran los años que Abba Gardner pasó en España Que escribió Marcos Ordóñez Que se llama Beberse la vida Lo leíste Bueno, maravilloso Me lo he estudiado Nos lo bebimos Nos lo bebimos Yo también, me gusta muchísimo Todos esos años Que fueron muchos los que Abba Gardner Estuvo viviendo aquí en España Entonces, el capítulo que habla De cuando Frank Sinatra estaba rodando Orgullo y pasión era, me parece Y estaba en el escorial Ya estaban ellos separados Y de repente recibe una llamada telefónica O él llama a Abba Gardner Y entonces, todos los que estaban allí En el bar de aquel hotel del escorial Se dan cuenta de que está hablando con Abba Gardner Y empieza a hablar con ella Y le dice Espera un momento Que tengo algo para ti Se sienta al piano Y empieza a tocarle al piano ¿Cuál era el comercio? No? Claro No